El juez atento, arrancan los competidores de la primera en Go Frim Par, la partida es perfecta, saltar rápidamente por el centro de la cancha, Freeson a tomar la punta, ataca por la parte central de la pista, el número 5, Gabagul, luego trata de meterse en la pelea Cali Hu, en el cuarto por fuera, Gary Flying Lion, junto a este aparece Real Rocket Bay, dejando en el sexto lugar a Corporate Affair, dejando los últimos puestos a Copanelo Bay, mientras que el nuevo Freight Time está en la última colocación, Freeson está adelante en 22-1 el primer cuarto de milla, Gabagul en el segundo, en el tercero Gary Flying Lion, en el cuarto intenta acercarse por fuera, Coacu, junto a este aparece Cali Hu, luego trata de hacerlo Real Rocket Boy, desde el fondo intenta hacerlo Copanelo Bay, penúltimo para Corporate Affair, mientras que el nuevo sigue en el último lugar, van a ingresar ya a la recta final de Go Frim Par, es la primera de la tarde, domina Freeson, Freeson con Salles está en la punta, trata de escaparse, en el segundo aparece Gabagul, desde el fondo atropella el 12, cayó Copanelo Bay, pero está un poco lejos, Freeson crecido en la punta, ventaja de 4 de 5 cuerpos, y no puede parar con Edgar Salles, galopando, ganó Freeson número 4, segundo Copanelo Bay, tercero para Gabagul, cuarto Corporate Affair. BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB Gracias por ver el video.